Colombia Estos son los Angry Fields ¡Migas! Los Angry Fields Llegaron ya Con este ritmo que te hará bailar Los Angry Fields La juventud Con los pajaritos vamos a jugar Los pajaritos quieren bailar Los pajaritos quieren gozar Están re locos, ya los verás Nomás no los hagas enojar ¡Migas! Los chicos de barro Y el saludo para Pepe y la Cuba ¡En la Rusca! Los Angry Fields Llegaron ya Con este ritmo que te hará bailar Los Angry Fields Es la juventud Con los pajaritos vamos a jugar Los pajaritos quieren bailar Los pajaritos quieren gozar Están re locos, ya los verás Nomás no los hagas enojar ¡A la cumbia! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Gracias! Me fui Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada No me puedo imaginar, que va a ser de mí, si me perdiera un día No hay paz que se desborda por cualquier que después yo entrego Y necesito hablar las cosas que yo sé, y después lo niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Hoy quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sabor Y siempre vamos a estar juntos por siempre Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Hoy quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Con sentimiento Ay amor Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Tú ya te vas de mí Te juro Te juro Mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Ya lo sé Que tú te vas Y quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Mi amor Que te vas Te paras Ya ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor Gózala, bailador La cumbia la traigo yo Gózala, bailador Míralo, gózala La cumbia la traigo yo ¡Huepa, huepa! Oye, tianero Semilla de los dientes ¡Guapea, guapea! ¡Guapea, guapea! Gózala, bailador La cumbia la traigo yo ¡Gózala! Gózala, bailador La cumbia la traigo yo Vuelve de ahora Y vuelve mi cumbión Con los chicos de barrio ¡A la cumbia! Los bailadores La cumbia es la primera La cumbia es el cantallero La cumbia es la primera Y por eso se la traigo al bailador La cumbia es la primera Y ahora se la canto yo La cumbia es la primera Vuelve mi cumbión ¡Sibribi, sibribi, sibribi, tipo! La descarga ¡Hierro, hierro, 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 hierro! ¡Gunca! ¡Vuelve los cueros! ¡Hierro, hierro, hierro, hierro! La cumbia la traigo yo Gózala, bailador La cumbia la traigo yo Ay, mira, la traigo yo Para que la baile vigente La traigo yo Mira, que está caliente Lo que yo te traigo La cumbia la traigo yo Desde mi torreón Yo lo traigo La cumbia la traigo yo De la cobarga, la lunera La cumbia la traigo yo ¡Sibribi, sibribi, tipo! ¡Sibribi, sibribi, tipo! La cumbia la traigo yo ¡Sibribi, sibribi, tipo! ¡Sibribi, sibribi, tipo! ¡Sibribi, sibribi, sibribi, tipo! Con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con fallito, ni con veinte de borracho Sacroso sería morir, bajo de una borrachera Que un negrito colombiano, jugó a bailar a donde quiera Con cuatro paquetes de vela, cantaba la tía María Con cuatro paquetes de vela, y una bella mechelé Con cuatro paquetes de vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque digan ya que amor, que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque digan ya que amor, que hay novedad en Palenque ¿Cuándo vas? ¿Cuándo veniste y cuándo te vas? Yo vengo mañana y me voy a ir ¡Ay, mujer diablo! Tú siempre diciendo las cosas al revés Como chicos de mar Ya me di un favor, que el día que yo me muera Que me suene la tambora, y una gaita que sea buena Como yo soy pobrecita, recomiendo mi tambor Se la entregué con mi pito, allá dueño de mi amor Con cuatro paquetes de vela, cantaba la tía María Con cuatro paquetes de vela, y una bella mechelé Con cuatro paquetes de vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque digan ya que amor, que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque digan ya que amor, que hay novedad en Palenque Y un saludo a la tierra linda de Coahuila de Zaragoza ¡Como la goza! ¡Vaya! ¡Vaya! Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Con los chicos de barrio Siempre me quito Vaya, vaya Sé que bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento y que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más, es que es tu amor, es algo tan normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así También lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Ay amor Si crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más, es que es tu amor, es algo tan normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a ti, pero no la mires como a mí, pero no la toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así Todo bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Saúl Saúl Yo conocí a un tejano y con él yo me casé Y al cabo de unos meses yo de él me divorcié No salí de la casa y no quería trabajar Hasta que un de su jefe no tuvo que votar Era alto pelo rubio, blanco, cosas azules, me gustaban, lo adoraba Pero a veces aburría, hey, honey, 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 me gritaba I'm gonna love it, como yo lo hice hoy Love it all night, hangling on time Come at the body, be loving all night Be loving all night, hangling on time Come at the body, be loving all night Mis padres me decían no te casas tú con él Ese chico está muy joven, no te puede mantener Pero estaba enlocamente enamorada yo de él Y ahora pago mi locura y yo ya no sé qué hacer Era alto pelo rubio, blanco, cosas azules, me gustaban, lo adoraba Pero a veces aburría, hey, honey, 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 me gritaba I'm gonna love it, como yo lo hice hoy Love it all night, hangling on time Come at the body, be loving all night Be loving all night, hangling on time Come at the body, be loving all night Vaya, vaya Si quieres un consejo, un consejo yo te doy Cuando vayas tú a Texas, ten cuidado en el amor Si un chico José Sol se enamora por ahí Ten cuidado que no sé, es que no toco a mí Era alto pelo rubio, blanco, cosas azules, me miraba Lo adoraba, pero a veces aburría, hey, honey, 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 me gritaba I'm gonna love it, como yo lo hice hoy Love it all night, hangling on time Come at the body, be loving all night We be loving all night, hangling on time Come at the body, be loving all night Yeah Sabor Por los chicos de bar Hey Susana, come here Come here baby, Susana Dance with me, rock and roll Come here Love it all night Love it all night Love it all night Love it, love it night Everybody say dance Everybody say dance Everybody say dance We love it all night We love it all night Love it all night We love it all night Celsius Es el tipo más guapo, muy elegante y loco A todas en las ligas, no hay quien se le resista Siempre trae buena loción Va bien arreglado, siempre va la ocasión Andar a este torero, no le falta el dinero Se pierde por las calles, ya nadie da detalles Va buscando más acción En el barrio siempre ha sido el más felón No le queda ya más nada por vivir Pasado ya algún tiempo, ya tiene mal aliento Más flaco y ojeroso, ya no es tan poderoso Tiene rara enfermedad, no se puso el gorro y hasta en el hospital No le queda ya más nada por vivir Tirado en una cama, ya nadie lo reclama Ya nadie quiere verle, ay que mala suerte Se ha aventado así un condón Pobre vato guapo, va directo al panteón No le queda ya más nada por vivir Ponte a ti, güey, adelante Oye lo que te digo, con tu amante Si eres muy cachondo y ese es tu pecado Póngase tu sombrero y póngase abusado Ponte al tiro y adelante Ponte el gorro, con tu amante Si juegas con fuego ya te quemarás Recuerda que no habrá ya otra oportunidad Ponte al tiro y adelante Ponte el gorro, con tu amante Ya no le hagas al vivo, ni al ensarapado Con ese sombrero muchos ya se han salvado Ponte el gorro, con tu amante Ya muchos dicen que todos lo saben Pero para la muerte nadie tiene la llave No pregúntenle a Pedro Navarro Ponte al tiro y adelante No puedo ser fuerte, no puedo Porque tú no estás aquí Me digo sonrisas, me duele hasta el aire Que choca en mí Conmigo se quedan los besos que un día Contigo aprendí Me muerdes de frío, me matan las horas No puedo vivir Parece que tú te llevaste contigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego a las mismas de ayer No hay nada que logré Borrarte un minuto en mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una de perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Por los chicos de barrio Sólo vivo extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Música Sibiribik, sibiribik, pa! Ay, ay, ay! Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada, sí. Extrañándote, me quedé desde el día en que te fuiste, solo extrañándote. Música Sibiribik, sibiribik, pa! Música 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 Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar, cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na'. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na'. Música 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 Si no es que Pepe no apriete, si no que se ve a apretar. Y no es que Pepe no apriete, si no que se ve a apretar. Música 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 Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe, cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na'. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na'. Música Ay, 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 ay mamá. Ay, 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 ay mamá. Ay, 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 ay mamá. Si no es que Pepe no apriete, si no que se ve a apretar. Y no es que el bebé no apriete, sino que sabe apretar No, 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 no No, 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 no Solo rencor Si la gente dice que no tengo nada, a-a-a-a Si la gente dice que no valgo nada, a-a-a-a A veces piensan que soy vagabundo, a-a-a-a Una oración rezando estoy, escúchenme En mi canción pidiendo estoy, escúchenme Aunque todos digan que no te convengo, a-a-a-a Porque nada digo, porque nada tengo, a-a-a-a A veces piensan que soy vagabundo, a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a Si en mi vida no tuve calor, solo rencor Si la gente dice que no tengo nada, a-a-a-a-a-a Si la gente dice que no valgo nada, a-a-a-a-a-a A veces piensan que soy vagabundo, a-a-a-a-a-a-a Una oración rezando estoy, escúchenme En mi canción pidiendo estoy, escúchenme Aunque todos digan que no te convengo, a-a-a-a-a Porque nada digo, porque nada tengo, a-a-a-a-a A veces piensan que soy vagabundo, a-a-a-a-a-a Báilale Con los chicos de barrio Sibre mi, sibre mi equipo Para que lo bailen en Tarras, Texas ¡Ey! 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 Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Es algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya Que tu entusiasme de esta forma tan absurda Te verá a diario como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu cuento Haré de todo mi interior robos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día que no te pueda recordar Y basta ya Que tu entusiasme de esta forma tan absurda Que verá a diario como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe en ti felicidad Con tanta fe en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu cuento Haré de todo mi corazón Haré de todo mi interior robos senderos Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Y algún día que algún día Que algún día que no te pueda recordar Mis amor Ay papacita Y mes feliz Y graphic Ay papacita Ay papacita Y me la hago